El arquero queretano Carlos Javier Rojas inició su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024 sumando 643 puntos en la etapa de ranqueo junto a sus compañeros Matías Grande y Bruno Martínez. México se ubicó en la novena posición sumando un total de 1.972 puntos, lo que sigue para el equipo mexicano. Este 29 de julio van contra Japón y a partir de este 30 de julio, Carlos Javier Rojas competirá en forma individual teniendo como primer rival al turco Berkín Tuner. Deportes RTQ